El estrés es uno de los males del siglo XXI. Desde amas de casa hasta personas en búsqueda de empleo necesitan relajarse y darse un capricho en un balneario o spa. Las características de la sociedad actual favorecen este tipo de turismo, con un sinfín de posibilidades para satisfacer todos los tipos de necesidades, desde curación de enfermedades hasta tratamientos de belleza y de adelgazamiento. Son sobre todo tratamientos de agua y entre las funciones que tenemos son sobre todo la pérdida de peso, mejora de tensión arterial, el tratamiento de la piel, pero sobre todo la pérdida de peso. El rango de edad es bastante amplio, desde los más jovencitos que vienen a pasar un rato de relax hasta los más mayores que vienen sobre todo a cuidarse. Y bueno, lo que buscas es un poco eso, relajarse, un poco abadirte de los problemas del día a día y cambiar el chip. Los hay exclusivos, vanguardistas, inspirados en las termas romanas o en el lejano oriente. Más caros y más asequibles, para que nadie se prive de los beneficios del agua. No solamente conlleva que te vas a encontrar mucho mejor en cuanto a que vas a dormir bien, la tensión se estabiliza, como comentaba antes, también vas a perder grasa, sino que también las digestiones se mejoran, en fin, eliminas suciedad interna. Son tratamientos muy completos, es un bienestar integral. Así estos paraísos del agua cada vez tienen más adeptos. Nadie quiere perder la oportunidad de cuidarse, relajarse y dejar a un lado el estrés.